El viceministro del Sistema Integrado de Policía, Bicipol, Giuseppe Cassiopo, notificó que para los próximos meses se tiene estipulado que más de 5.300 efectivos del servicio de policía comunal sean incorporados a la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, lanzada el pasado mes de julio, para consolidar los territorios abordados como zonas de paz y buen vivir. Cassiopo señaló que los funcionarios se distribuirán en todo el país para la identificación de los problemas relacionados con la seguridad ciudadana, con el objetivo de atacarlos con prontitud. Policías comunales trabajan hermanados con la Dirección de Prevención del Delito y con las comunidades organizadas, a través de los núcleos de coordinación, los cuales serán ampliados de 334 a 555. Es importante resaltar que la OLP es una operación de seguridad que se active en determinadas zonas, con la idea de combatir la delincuencia, el paramilitarismo y el contrabando.